Muy buenas, nintenderos. Ahora que ya tenemos con nosotros todo el contenido descargable de Zelda Breath of the Wild y el juego está del todo completo, nos hemos propuesto encontrar el mejor caballo, o para ser más exactos, el más rápido. A pesar de que podemos conseguir a Epona a través de ciertas figuras amiibo, no es el equino más rápido. Si echamos un vistazo a sus características, veremos que tiene 4 estrellas sobre 5 en todos sus apartados, por lo menos es el más equilibrado. Os adelantamos que el caballo perfecto no existe, pero si uno más rápido que Epona, y en este vídeo os enseñamos a conseguirlo. Para tenerlo, será necesario obtener los arreos ancestrales, disponibles en el segundo contenido descargable del juego. Esta pieza aumentará la resistencia de nuestro caballo en 2 puntos. En este área del juego que os mostramos en el vídeo, podemos encontrar varios caballos salvajes que podemos capturar. Uno de ellos tiene un componente de velocidad de 5 estrellas. La parte negativa de este asunto es que la resistencia, el otro causante del movimiento de los caballos se queda con 3 estrellas. Pues bien, para formar a este caballo más rápido del juego tendremos que capturarlo, y llevarlo a la posta más cercana para registrarlo. Una vez hagamos esto, deberemos hacernos amigo de él, paseando por Hyrule sobre su lomo o dándole de comer zanahorias. Una vez alcancemos un nivel de afinidad alto, podremos cambiarle los arreos en la posta del bosque. Y aquí es donde entra el contenido descargable 2. Con la brida ancestral, aumentará la resistencia del caballo, arreglando así la característica deficiente que venía por defecto al capturar a este nuevo amigo. Así tendremos un caballo con la velocidad y resistencia de nivel 5 estrellas, el nivel máximo del juego alcanzable. Puede que la moto Ilyana haya desterrado un poco a los caballos como vehículo para moverse por Hyrule. Pero os recordamos que estos no os dejarán tirados ni necesitan combustible. Esperamos que os haya gustado el vídeo, nintenderos. Dejad un buen like, suscribíos al canal y nos vemos.